¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Hoy les traemos un video un poquito diferente a lo acostumbrado. No podemos perder la oportunidad de mostrarles a uno de los invitados del show aéreo 2024. Se trata de este PES-206 que estamos observando en pantalla de nuestros estimados amigos de Divesa. Claro, no perdieron la oportunidad de presentar su nuevo juguete. Este PES-206 B3 Jet Ranger con registro November 322 EcoCharlie. Claro, a simple vista pareciera que es un PES-206 más, pero oh sorpresa que tiene este helicóptero. Lo vamos a ver en unos instantes. ¿Qué es lo que marca la diferencia de este helicóptero con respecto a otros modelos particulares? Que a simple vista podrían ser muy parecidos. Les invito a que observen en este momento en pantalla el divisor entre la cabina del piloto y la cabina de los pasajeros. Tenemos prácticamente lo que es este panel central que puede ser totalmente removido como lo podemos observar a continuación. ¿Cuál es la ventaja que nos ofrece esto? Una ventaja sin duda excepcional. ¿De qué se trata? Podríamos convertir este helicóptero en un helicóptero multipropósitos porque nos puede servir tanto para labores comerciales de transporte aéreo como para cualquier otro tipo de misiones. Es totalmente adaptable. Puede ser para misiones de búsqueda y salvamento o puede ser para misiones también de lo que es ambulancia aérea. ¿Sí? Así como lo oyen. Se puede transformar fácilmente en una ambulancia aérea ya que una vez que quitamos este panel, podríamos tener el suficiente espacio como para poner a una persona acostada en una camilla en la parte inferior e incluso a una persona en la parte superior de esta con total comodidad y suficiente espacio para poder realizar cualquier labor de rescate aéreo. Muchas felicidades a Divesa por su nueva adquisición. Deseándoles muchos éxitos y bendiciones. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.